Con las maletas cargadas llegan por primera vez a Pamplona los futuros universitarios. Una de las primeras tareas que tienen, además de matricularse, es buscar dónde alojarse. Algunos prefieren residencias. Estoy en una residencia, llegué el lunes y me ha gustado mucho la verdad. La comida viene incluida y 900 al mes. Otros prefieren una opción más económica, como alquilar un piso. Una tarea nada fácil, aunque opiniones hay para todos los gustos. Si con tiempo, si buscaban antes, es fácil. Les costó encontrarlo, pero no sé cuánto pagan. La verdad que no, empecé a buscarlo desde mi país y lo encontré muy fácil. Lo primero que se fijan es en el precio del alquiler. En Pamplona gira en torno a 250 y 300 euros una habitación. Los barrios más demandados son Iturrama y Esadar, aunque por estas fechas es muy complicado encontrar. Ahora es complicado, ahora es muy complicado. Nosotros lo que tenemos ahora es porque se ha reservado en febrero, en marzo o en abril. Y es que en estos últimos años la demanda ha aumentado. Otra vez está repuntando y eso, entonces hay más demanda de pisos. Hay muchos estudiantes, ahora nosotros lo que necesitamos son más pisos. La ubicación del inmueble es otro punto a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Que acerque a la universidad como 10 minutos. La clave está en ser precavidos. En febrero cogimos el piso, estuvimos mirando y así un montón y encontramos esto y como está cerca de las unis. Todo con un objetivo final, hacerse con las llaves del piso y firmar el contrato de alquiler.